El consejero de Agricultura ha manifestado en la clausura de la Feria de la Castaña que la Junta mantiene su compromiso con la modernización del regadío del Canal Bajo del Bierzo. El primer paso, competencia del Gobierno autonómico, se ha dado. Es la concentración parcelaria presentada para las 3.600 hectáreas de los municipios de Carracedelo, Ponferrada y Camponaraya, que cuenta con una inversión de 120.000 euros. A partir de ahí, para que se lleve a cabo la modernización, necesitamos necesariamente que se incluyan o bien en el proceso ordinario de colaboración Junta de Castilla y León-Gobierno de España a través de SEIASA o bien a través de una actuación extraordinaria como es la que da lugar a los fondos de recuperación y resiliencia que debe de ejecutar, en este caso, SEIASA, con la colaboración, por supuesto, de la Junta de Castilla y León que se nos demande. En el caso de Carracedelo, la concentración parcelaria se realizará además en Villa de Palos y Villaverde, en una superficie total de 1.000 hectáreas. Entonces yo creo que es una cifra muy importante que a nosotros afecta de sobremanera. Por eso siempre hemos sido la punta de lanza en aprobar, por ejemplo, como ayuntamiento, el plan de reconcentración, a pesar de que nosotros entendíamos en ese momento que había una cláusula que podía realizarse la demoración de regadíos sin hacerse ese proceso. Pero bien, si Europa entiende que la consejera tiene que hacerlo para recibir ayudas para la demoración, nosotros estamos ahí dispuestos. Dispuestos además para colaborar con el corredor agroalimentario del Bierzo, añadido el alcalde. Una iniciativa que el consejero ha aclarado tiene que partir de las instituciones públicas y empresas privadas de la comarca para que se pueda llevar a cabo como en Palencia, Valladolid o Toro.